Lectura del libro de Jeremías Así dice el Señor, maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor, y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá, su hoja estará verde. En año de sequía, no se inquieta, no deja de dar fruto. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que alguno de ustedes anda diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Evangelio según San Lucas Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. Hay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. Gracias.